La chule, estaría estrenando galán Araceli Arámbula tendría nuevo galán. Foto, J.C. Olivera, Getty y Machís y Luis Miguel no esconde su nuevo romance con su corista, la actriz mexicana Araceli Arámbula decidió hacer lo mismo y le pagó con la misma moneda, el sol. Al parecer, la chule, estrenó nuevo galán y todo indica que es un reconocido cirujano plástico internacional. El nuevo romance de Araceli es un cirujano ecuatoriano de nombre Juan Pablo Menéndez con quien fue captada el pasado 12 de diciembre durante el especial Las Malanitas, a la Guadalupana. Durante la velada, el médico fue fotografiado con Arámbula y también con la actriz Verónica Castro, sin embargo, algunas fuentes indican que Menéndez llegó acompañado de la chule, y no se le separó ni un segundo. Al parecer el responsable del flechazo de amor fue el propio hermano de la actriz, pues fue el que los presentó. En días recientes, durante una entrevista para una publicación mexicana, la también conductora mencionó a Juan Pablo. Él es una persona especial, y sin revelar nombres, confirmó que está saliendo con alguien que no es del medio y que se siente feliz, nos estamos conociendo, comentó la actriz. Juan Pablo, además de ejercer su carrera, participa en el programa The Doctors.